Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo la segunda misión de fuga primaveral que ha salido el día de hoy. En esta emisión lo que tenemos que hacer es recoger un huevo dorado, que ahora mostraré cómo se conseguiría. Pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, os recomiendo que os suscribáis, ya que de esta forma ayudaréis muchísimo a que sigamos creciendo. Así que mi gente, a suscribiros al canal y bueno, vamos a ver cómo completar la misión. Bien chicos, como ya sabéis, salen actualmente gallinas ponedoras de huevos por todo el mapa de Fortnite, ¿vale? Gallinas que ponen un montón de huevos y entre ellos huevos que ponen uno de forma aleatoria y con poquito porcentaje saldrá dorado como el que tenemos aquí, ¿vale? Esto obviamente es muy raro, pero como podéis ver aquí tenemos dos gallinas, que gallinas salen por todo el mapa actualmente, que van poniendo poco a poco huevos. ¿Qué quiere decir esto chicos? Que como podéis ver, uno de no sé cuántos huevos que habrán puesto ha sido dorado, así que tenéis que estar detrás de ellas todo el rato si lo queréis conseguir, ¿vale? Porque más no hay chicos, así que lo podemos conseguir por aquí, lo podemos recoger y nos da 350 barras de oro, gente, el huevo dorado. Y sinceramente pues eso, tenéis que estar siguiendo a las gallinas para que os vaya dando, bueno, para que tenéis posibilidades de crecer el huevo de oro, no hay más. Puede que en la partida incluso ni siquiera os lo dé o puede que sí, ¿vale? Pero es un porcentaje que es bajo, ¿vale? Así que a lo mejor en esta partida no os lo da, o os da la siguiente, o la siguiente tampoco lo da, o la tercera. O sea, fijaros todos los huevos que hay aquí chicos, y solamente de todos estos huevos, uno dorado hemos conseguido. Así que eso, que poquitas posibilidades. Nada más chicos, si os ha gustado el vídeo, pues dejad por ahí un pedazo de like, suscribiros al canal y recordad siempre, Código Sin Sangre en Apoya a un Creador. Que ayudáis así muchísimo, muchísimo a mi canal. Nada más gente, adiós.